La ampliación en el número de candidatos posibles, ampliación en los fondos disponibles para estas ayudas, ampliación en el número de actividades desarrolladas por autónomos y ampliación de las condiciones en el sentido de apertura y menor limitación para poder obtener las ayudas. Creemos que su gobierno haría bien en revisar todas las partidas que destina innecesariamente a sus asociaciones, afines y a otros menesteres que apadrinan solo con intereses partidistas. 273.000 autónomos asturianos solamente contemplaron atender a 10.000, muy pocos, evidentemente, aunque podrían haberse evitado después decir aquello de que no hay recursos para poner en marcha una política de café para todos. Nos parece impresentable que una situación de máxima urgencia y sin precedente conocido justifique de este modo su desinterés en dotar los recursos necesarios. Recordamos al presidente anunciando que no iba a dejar a nadie atrás, ya que ustedes lo han organizado, a ustedes les corresponde dar la solución. No dejen atrás a este colectivo y si quieren que la recuperación económica de Asturias sea posible, no se olviden de los autónomos.